Lo siento mucho. Nunca querí regresar aquí. ¿No les dijiste que soy una salvaje? Deshonró a su casa, a su rey. Le ha hecho daño a nuestra familia. Las tratamos sin misericordia y lo haremos. Enséñales lo que le hacemos a nuestros enemigos. Eres una conquistadora, Daenerys Stormborn. Tomo lo que es mío. ¡Gracias!